Continúa, obviamente, más expectativas por los saludos de Lionel Messi, con un tránsito fluido. Algunos dicen que se piensan quedar a pasar, algunos fanáticos, a pasar la Navidad ahí en los afuera. Hoy les habrá agarrado ese chaparrón terrible que, atención, porque se va a extender. Sí, y con descarga eléctrica, además. La verdad es que yo sugeriría que vayan a casa a pasar Navidad tranquilos. Que Messi también lo va a pasar tranquilos, con sus amigos. Vi una foto del hijo de Mascherano también que publicó el Mascherano. Están llegando más amigos también. Son más cercanos, no hay tanta expectativa por la llegada de ellos, porque no estaban, al menos en el ojo informativo. Y van llegando y de a poquito se suman. Así que hay fiesta grande.